Allá atrás De las montañas Donde temprano Se oculta el sol Quedó mi ranchito triste Y abandonada Ya mi lobo Ahí me pasé los años Ahí encontré a mi primer amor Y fueron los desengaños Los que mataron A mi ilusión Ay corazón Que te vas Para nunca volver No me digas Adiós Vuelve a alegrar Con tu amor Mi ranchito que fue De mi vida ilusión Ahora compadito Con trotones Malo viejo Mayasos Ojos negros Que me embrujaron Con su mirar Si nunca lo hubiera visto No fue la causa De mis penas Ay corazón Que te vas Para nunca volver No me digas Adiós No te despidas Jamás Si no quieres saber De la ausencia El dolor No te despidas No te despidas No te despidas No te despidas